A ver, si estuvieras enfrente o en una videollamada a Victoria Rufo, ¿qué le dirías en este momento? Ah, Kélia, pero ¿por qué insistes con...? ¿Qué le diría yo a tu mamá? En una videollamada o algo así. ¿Le diría algo así como...? ¿De verdad quieres que te diga? No sé, ya me está dando miedo. A ver, pásame la que la tenemos aquí en una videollamada. Gracias, César. En ese momento, Kélia sintió el verdadero terror. Ah, ¿verdad? Dije, lo que hace este por el rating, o sea, no puede ser. Ya veo todos los encabezados. José Eduardo le pasa a su mamá en vivo. Y estaba escuchando todo lo que dijiste de ella. Es más, que pase, que pase, Victoria. ¡Que pase la desgraciada! ¡Cállate! ¡Cállate! No, gracias, quiero vivir. Ahora sí, sudé yo, mira.